Acompáñanos con las oraciones devocionales más queridas por la piedad popular, las novenas. Y prepárate a vivir las grandes fiestas del Señor, la Virgen María y los santos. Novena a la Virgen del Rosario Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración inicial Oh, piadosísima intercesora, que viendo el mundo relajado, revelaste a tu querido Hijo, Santo Domingo, el más oportuno remedio. Firme Alcázar y seguro asilo del Santísimo Rosario. Concédenos, Benignísima Madre, que por los méritos y eficacia de tan querida y saludable devoción, nos dispongamos a vivir siempre en la amistad y en la gracia de nuestro Dios y Señor, y a experimentar la ternura de sus paternales brazos, y así poder oír un día aquella dichosa bendición. Venid, benditos de mi Padre, a recibir el reino. Venid, benditos de mi Madre, a contemplar las delicias de su hermoso rostro, y gozar de las ternuras de su dulce pecho, en la eterna buena aventura. Amén. Día Primero ¿Qué dicen los santos del Rosario? Rezar mi Rosario es mi más dulce ocupación y una verdadera alegría, porque sé que mientras lo rezo, estoy hablando con la más amable y generosa de las madres. San Francisco de Sales Historia de la Devoción Se cuenta que la Virgen María se apareció en 1208 a Santo Domingo de Guzmán, en una capilla del monasterio de Puygues, Francia, con un rosario en las manos, y le enseñó a rezarlo, diciéndole que lo predicara entre los hombres como arma poderosa en contra de los enemigos de la fe. Además, formuló grandes promesas y bendiciones para los devotos del Santo Rosario. En el siglo XVI, Pío V instauró su fiesta y agregó a las letanías de la Virgen el título de Auxilio de los Cristianos. Su sucesor, Gregorio XIII, cambió el nombre de su festividad por el de Nuestra Señora del Rosario, a causa de la victoria en la batalla de Temesbar, en 1716, atribuida por Clemente XI a la imagen de la Virgen del Rosario. El Papa ordenó que su fiesta se celebrase en toda la Iglesia Universal. León XIII, cuya devoción por esta advocación hizo que fuera llamado el Papa del Rosario, escribió una encíclica referente al Rosario, consagró el mes de octubre al mismo, e incluyó el título de Reina del Santísimo Rosario en las letanías de la Virgen. El Rosario es la oración más querida por María, y es un compendio de todo el Evangelio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quieres herramientas para recuperar el sentido de tu vida y vivir mejor? Encuéntralas en un mismo lugar. Acompáñanos cada día a través de las páginas web de Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. Visítanos a un clic y disfruta de contenidos en texto, audio, imágenes y video que te ayudarán a vivir con sentido y alimentar tu fe. Lo último y lo más reciente están aquí. www.padrecarloyepes.com Y www.amencomunicaciones.com Gracias por ver el video.